Feliz Navidad Ay, qué linda Navidad Voy a pasar aquí, tan cerca de mi hogar Y tan cerca de ti Ay, qué gran felicidad Que nos da que hay placer vivir y festejar El nacer del divino Rey Todos los niños ver Con alegre placer Lo que va a regalar Hoy día Papá Noel Ay, que en esta Navidad Haya felicidad Salud, riqueza y paz Y amor en cada hogar Ay, qué gran felicidad Que nos da que hay placer vivir y festejar El nacer del divino Rey Todos los niños ver Con alegre placer Con alegre placer Lo que va a regalar Hoy día Papá Noel Noel, Noel, Noel Alzo mi copa de cristal Alzo mi copa de cristal A festejar la Navidad Y el año nuevo que vendrá Zumba, 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 Zumba A festejar la Navidad, y el Año Nuevo que vendrá, Zumba Lele, Zumba Lele. Noel, 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 alzo mi copa de cristal, a festejar la Navidad, una muñeca pa' mader. Noel, 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 Zumba Lele, Zumba Lele, una muñeca pa' mader. Noel, 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 a festejar la Navidad, y el Año Nuevo que vendrá, una muñeca pa' mader, a festejar la Navidad.